Vamos a ver la cita de Michelle, que a ver si sus papás no se enojaban y le daban permiso y no sé qué. Bueno, pues vean cómo estuvo esta cita con Ramón. La verdad, no entiendo los motivos por los cuales no llegaste a la cita, pero bueno, más vale ahorita que tarde. Michelle, te dejó plantada, yo creo que lo asustaste. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor cómeten un gusanito. Lo asustaste a lo mejor por eso de los papás y que me están viendo y que los abuelitos... No sé, no sé qué está pasando, necesito una limpia, necesito tal vez... Vamos a hablar muy seriamente con Padme para que te haga tu limpia. Necesito una limpia con Padme. No sé qué está pasando, en serio, si quieren conmigo... Oye, me están informando que sí está tu flechado, pero no quiere entrar. ¡Órale! ¿Cómo, Ramón? Híjole, esto está peor, creo, ¿no? Ramón, quisiéramos saber por qué no quieres entrar a resolver esta cita. Bueno, que no hubo cita, realmente no asististe. Y estás aquí, pero no quieres entrar. ¿Qué pasa, Ramón? Ven, Ramón. Ramoncito, Ramoncito. Porque, de verdad, cuando estábamos en la cita, realmente, pues, ella llegó acompañada con una persona. Y, bueno, yo creo que la cita era únicamente para mí, ¿no? O sea, me la tenía que dedicar a mí. Entonces, realmente llegó con una persona y, de hecho, es un guapayazo. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, yo te dije claramente que tengo que hacer mis cosas. Yo tengo que seguir haciendo mis cosas. Tengo que grabar videos, tengo que hacer muchas cosas porque mi vida es un complemento. Si yo tuviera algo con alguien, lo ocultaría, no lo llevaría a donde estás tú. Yo te dije que quería compartir toda mi vida contigo y podías... Por eso estabas tú ahí, pero no quisiste hablar, ni siquiera quisiste hablar conmigo. Me trataste súper mal y me dijiste, no, ya no quiero saber nada, no me hables. Yo quise hablar las cosas contigo. Hablando se entiende la gente. Si yo tuviera algo con alguien, te lo ocultaba, no lo llevaba enfrente tuyo. Así que, por favor, usa tu cabeza y razona para que puedas hablar conmigo y tengamos una comunicación afectiva y puedas decirme lo que te molesta. Y yo sepa y no lo hagas. Si algo a ti te molesta. Michelle, ¿pero por qué fuiste acompañada en la cita con Ramón? Porque yo estaba grabando, antes de eso yo estoy grabando para mi canal de YouTube. Esta persona es mi productor de video, puedo mostrar pruebas, que tiene drones y mil cosas. Él también en sus páginas tiene donde ha hecho cosas de producción y él me maneja mi canal. Para mí es más importante dedicarle tiempo a él y preferí asistir acompañada para grabar ahí mismo y que él viera lo que es mi vida a faltar, dejarlo plantado y ocultarle algo así. ¿Y no le preguntaste, Ramón, por qué ella había llegado acompañada? Simplemente no quisiste platicar con ella y hacer esta cita. En el video sale que ella tiene mi teléfono y ella jamás ha tenido mi teléfono. Según me está hablando por teléfono y ella no tiene mi teléfono para nada. Sale, nunca hemos cruzado palabra. ¿Pero por qué no le preguntaste, Ramón? Ella se acercó conmigo y lo único que me dijo, ¿sabe lo que hizo? Porque estaba con otra persona y pues simple y sencillamente a mí se me hace esto de poca seriedad. Realmente me siento muy ofendido. A ver. Me siento muy ofendido. Y de verdad, Oscar, quiero pedirte una disculpa en nombre de todo el público porque efectivamente las cosas que estás diciendo no se comprueban pero definitivamente se demostraron en ese momento. ¿Sale? A ver, Ramón, pero... Cuidado con lo que dice, Ramón. A ver, Ramón, a ver, escúcheme. Aquí estás suponiendo algo que no sabes si realmente es así. No estoy suponiendo nada. Ramón, es que si tú tienes pruebas de que tienen algo que ver, una cosa es que sean compañeros de trabajo, como Michelle lo está diciendo, y que la acompañó a esta cita, yo creo que si tiene algo que ver con alguien, no la acompaña a una cita con otra persona. Lo oculto. Tengo entendido que producción no te deja salir con otra persona que no sea tu amoroso. Entonces, realmente, ella de hecho está argumentando. No confundas las cosas, mi querido Ramón. No es producción, no es producción. Los amorosos, escúchame, Ramón, los amorosos tienen la libertad de escoger si se van de cita o no, si los batean o no, si siguen en otra cita o no. En el programa ella me dijo que tenía una cita conmigo, aceptó mi cita y por eso íbamos a salir. Y por eso asistí. La situación es nada más, yo pido seriedad y de verdad, o sea, y hablo por todos mis compañeros que son finísimas personas, los que conozco a todos, los chicos flechados. Tú no estás, tú no estás, mira, tú no estás siendo serio, estás negándote a darle la cara a Michelle. No, no, no me estoy negando, me estoy negando. No sé por qué, sí, mira, si estuvieras, si estuvieras, si estuvieras tomando las cosas con seriedad, vendrías a darle la cara a Michelle, permíteme Michelle, vendrías a darle la cara a Michelle y discutir esto frente a frente. Lo que tú estás haciendo también es una falta de seriedad. Así es, yo me acerqué a la camioneta para hablar con él, para explicarle, incluso para que fuera con esta persona y le dijera que íbamos a grabar y no quiso, ni siquiera me quiso dar la explicación. Yo creo que las cosas, a ver, Ramón, te estamos dando el derecho de réplica y yo creo que lo más importante es que se lo digan cara a cara, como debe ser como personas adultas y maduras. Así es. Entonces, respalda, mi querido Ramón. Mira, qué bonito que vengas aquí. Simple y sencillamente, o sea, yo realmente me sentí muy ofendido por lo que pasó. O venido porque me viste haciendo algo incorrecto, me viste... No, no te vio haciendo nada incorrecto, simplemente tú comentaste, le comentaste a las personas que venían con nosotros que tú estabas grabando tu programa en otras situaciones. Yo no tengo pruebas de eso. Ok, y hablé por teléfono yo y me dijeron que eso no lo tenías autorizado. No sé, no me voy a meter, simplemente... Yo no vengo aquí a causar polémica, ni mucho menos, yo lo único que digo es que merezco un respeto, vine por una cita... Michelle asistió a la cita, Ramón. Yo me salí de donde estaba grabando que tengo las pruebas porque es un videoclip, yo me salí donde estaba para asistir a la cita y no dejarte plantado, incluso no venía maquillada, me acerqué a la camioneta, hablé contigo... Lo que pasó fue eso, se me hizo una falta de respeto que haya venido con una persona que no era parte de mi cita y así de sencillo. La verdad es que Michelle, a ver, Ramón, es que Michelle puede llegar acompañada de alguien de la producción, de algún amigo o de una amiga, porque viene de otro lado, lo está explicando, pero ella asistió, si tenía interés es porque asistió. Y si no, mejor no hubiera ido de plano, Juan Carlos Acosta. Pues creo que Michelle tiene todo el derecho de decidir lo que quiera. Ramón, sí te pediría que te calmaras un poco, realmente fue nada más como una cita, están conociéndose, no eres el novio, no eres la pareja, no puedes exigir, no puedes molestarte, no puedes incomodarte, porque al mismo tiempo estás como mostrando pues inmadurez como en tus acciones y en tus reacciones, digo, desde que te quedas allá sentado y no quieres pasar. Creo que la mayoría de los flechados han venido acá, dicen, piden la palabra, se les da el derecho de réplica y lo hablan. Entonces, si Michelle llegó acompañada de quien haya querido llegar, de Jeremy, que fue su expareja, de quien sea, mientras ella no te evidencie como algo que tú la puedas juzgar, yo sí te pediría que cuidaras tus palabras, porque si no tienes nada claro, no lo digas. Si tienes evidencia, bueno, te esperamos y muéstralas aquí. Así es. Incluso, incluso yo me bajé de la camioneta, me acerqué a hablar contigo, me pudiste haber dicho, sabes que me molesta que vengas acompañada, no lo vuelvas a hacer, y yo te hubiese explicado, te hubiera enseñado las pruebas, porque no... Claro, te hubiera dicho la cita, pero entonces yo, la perspectiva del público, lo entiendo, yo no tengo nada que hablar, simple y sencillamente lo único que digo es, yo creo que pensé, y de verdad, pensé que iba a poder ser una cita interesante, agradable para poder conocernos, pero vi que no se dio así, no tengo nada más que decir. Qué bueno que me doy cuenta de tu inmadurez a tus 32 años. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.